Me quiero referir al proyecto que ha circulado el ministro Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está proponiendo declarar inconstitucional su reforma judicial. Lo primero que quiero decir es que es absolutamente inaceptable que ustedes se atrevan a descalificar al ministro Juan Luis González Alcántara. Aquí no va a funcionar su argumento sobado de que esos ministros de la época neoliberal que defienden los privilegios del antiguo régimen, lo único que hacen hoy es estar al servicio del pasado. ¿Y saben por qué no va a funcionar ese argumento? Porque entre el año 2000 y el año 2004, quien era jefe de gobierno de la Ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador. Y durante ese mismo periodo, Juan Luis González Alcántara era ni más ni menos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Cuatro años coincidieron López Obrador como jefe de gobierno, Juan Luis González Alcántara, como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si alguien lo conoció a detalle, fue el propio Andrés Manuel López Obrador. En enero de 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, planteó una terna, dijo él, las personas más calificadas de México para ser fiscal general de la República. Y en esa terna volvió a incluir a Juan Luis González Alcántara. Por si eso fuera poco, a principios de diciembre de 2018, la primera terna que envió Andrés Manuel López Obrador a este Senado de la República incluía ni más ni menos que a Juan Luis González Alcántara. Juan Luis González Alcántara llegó a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuesto por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, requirió del voto de las dos terceras partes. Y esas dos terceras partes se las dio ni más ni menos que el grupo parlamentario de Morena. Entonces, no nos vengan hoy con el cuento de que esa resolución es de un ministro del antiguo régimen de la época neoliberal, no. Es un proyecto de un ministro propuesto por Andrés Manuel López Obrador y votado por mayoría calificada por ustedes, por el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. No coincidimos en todo, senadora, con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Pero me voy a referir a aquello en lo que sí coincidimos. Sí coincidimos en que la Corte, claro que es competente para resolver sobre la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, como aquí lo dijimos en su momento. Segundo, sí coincidimos en que la Constitución contiene principios fundacionales. Dice el ministro y dice bien, somos una república representativa, laica, democrática y federal. Eso no lo puede cambiar el poder revisor de la Constitución. No somos el constituyente del 17. Somos el poder revisor que debe respetar derechos humanos y principios fundacionales. Coincido con el ministro González Alcántara en que es un disparate que en un solo circuito judicial haya hasta 2.300 candidaturas y que a cada candidata y a cada candidato le toque para hacer campaña dos y medio segundos. Como decía, coincidimos en parte con esa resolución. Coincidimos en que sí es competente la Corte para resolver sobre inconstitucionalidad de esa mal llamada reforma judicial. Coincidimos en que hay principios fundacionales que no se pueden modificar porque el poder revisor no es el poder constituyente del 17. Y coincidimos en que es un disparate afirmar que va a ser una elección democrática cuando a cada candidata y a cada candidato les van a dar dos segundos y medio de tiempo aire. Y coincidimos también en que crear un tribunal de disciplina que puede destituir a cualquier juez, a cualquier magistrada como instancia única, viola la división de poderes porque viola la independencia judicial. Y con esta idea concluyo. Más allá de que podamos coincidir o diferir con este proyecto del ministro González Alcántara, lo que debiera ser nuestro compromiso es acatar la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede funcionar la República, no puede funcionar la democracia si no acatamos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Termino como empecé. Votamos en contra de esta reforma en su etapa de reforma constitucional. Nos opusimos a la legislación secundaria, nos opusimos al circo de la tómbola. No podemos avalar hoy ese comité de evaluación que no es más que la representación de Morena para poner a los suyos en el poder judicial y para tomar por asalto el poder judicial. Por eso, el voto del grupo parlamentario del PAN será en contra. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Naya.